Estamos ahora con Yves Lejawang, que es director de contenido en Focus Entertainment. Ha trabajado durante 11 años en Ubisoft y tiene actualmente 25 años de experiencia en la industria. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarme. Sí, sí, es verdad que soy mayor. Empecé hace 25 años en los inicios de Internet, cuando apareció el primer juego en línea, que era bastante early en ese momento, y luego cambié el género de MMORPG y los juegos en línea en Trails Master Scriptic y Netrax. Después trabajé en Ubisoft durante algo más de 11 años y ahora en Focus, donde llevo trabajando cerca de dos años. Vamos a comenzar hablando de Focus, si te parece bien. Cuéntame, ¿cuál es tu juego favorito del estudio? De hecho, esa es una buena pregunta. Puede ser una saga también, si lo prefieres. Diría que mis juegos favoritos son los que todavía no se han lanzado. ¿Cuáles? ¿Perdón? Los que todavía no se han lanzado. Ok, ok, ok. De hecho, esa es una muy buena respuesta, no la esperaba. Cambiando un poco de tema, ¿en qué estás trabajando actualmente? ¿Perdón? Los proyectos en los que estás trabajando actualmente. Bueno, mi trabajo de responsabilidad es encontrar nuevos proyectos y nuevos juegos para el futuro. Así que viajo mucho y visito lugares increíbles como este, Bilbao, para encontrar nuevos juegos, nuevos equipos, nuevos proyectos para publicar o eventualmente adquirir o encontrar formas relevantes de colaborar juntos. De entre esos proyectos, algunos llegarán a la publicación, otros a las adquisiciones, en ocasiones otros editores firmarán el juego antes que nosotros, así que hay muchas cosas sin anunciar. Estoy trabajando en muchas cosas sin anunciar. Entiendo que no puedes hablar de eso con nosotros. No, lamentablemente no. Solo puedo decir que deberías ver los Games Awards en diciembre. De hecho, también vamos a hablar de eso después. ¿Y cuál es tu perspectiva de todo esto? Quiero decir, ahora mismo estamos en la Big Conference. ¿Y qué has visto que te haya llamado la atención? Primero, la industria aquí y en España en general y en el País Vasco siempre ha sido muy activa desde la nueva generación. Veis estudios como los de Tequila Works, The Consult Team, New Mansion en cada nueva generación, Dime Kitchen, etc. Así que es una industria muy activa aquí en España con muchos éxitos ya existentes. Así que estamos poniéndonos en contacto con múltiples desarrolladores y estudios y estamos encontrando a los nuevos, montados por estudiantes, recién graduados. Por supuesto, se trata de encontrar nuevos juegos y equipos, pero también de no perder contacto con la industria. Y sí, prever el futuro que traerán los jóvenes talentos y los nuevos juegos. Prever qué será de esta industria en lo que se convertirán los juegos en los próximos años. Has mencionado previamente los Game Awards en los que A Plague Tale Requiem ha recibido un montón de nominaciones en diferentes categorías. Cuéntanos, ¿qué esperas del evento? Oh, sí, por supuesto. Lo primero es que no estamos haciendo juegos junto con Asobo Studio, no estamos haciendo juegos para que sean premiados. Es genial recibir premios, pero estamos creando juegos para los jugadores por delante de todo. Es por eso que el premio que nos ha llegado el corazón es el de recepción de los jugadores y ese es el mejor premio del mundo. Aún así, recibir un premio de los Game Awards siempre es genial, es realmente genial. Además, tanto nosotros como Asobo no somos grandes empresas con miles y miles de desarrolladores. No somos como esas empresas con un presupuesto enorme, especialmente en comparación con otros que son prácticamente ilimitados. Es por eso que estás a prueba de que podemos hacer buenos juegos en buenas condiciones de trabajo con trabajadores de Asobo y de Focus con un presupuesto ilimitado y estar a la altura y nominados con todos los grandes. Así que eso es genial. Cuéntanos sobre los videojuegos que has publicado como Focus Entertainment, porque he visto Warhammer, he visto Alien, he visto a Plague Tale Requiem, he visto varios. Háblanos de eso. Bueno, el ADN de Focus es una combinación de, por un lado, saber cómo cuidar las IPs existentes. Focus ha trabajado con Warhammer, como decías, Alien, etc. Así que esa es la parte de la historia de Focus. Por otro lado, la gente sabe que si quieren grandes IPs de películas y de comics, etc., pueden venir a nosotros y vamos a ser muy cuidadosos y vamos a hacer grandes juegos con ellos. En segundo lugar, está creciendo junto a los estudios que han sido parte del ADN de Focus. Con estudios como Spiders, Theanade, Giants, con Farming Simulator, hemos pasado de un increíble juego único a varios millones de copias vendidas. Y es eso, precisamente, lo que estamos tratando de hacer con Asogo, con .NET y con otros estudios con los que estamos trabajando actualmente, como The Parasite y su juego Black Tail. Así que eso es realmente parte de nuestro ADN, crecer juntos y encontrar pequeños estudios o estudios en crecimiento y acompañarlos con nuestra experiencia y apoyo editorial para crecer juntos. Así que ese es vuestro objetivo, como tal, encontrar estudios pequeños y ayudarlos a crecer, como Focus Entertainment. Sí, y también nos ayudarán a nosotros a crecer. Como un simbionte en este caso. Vamos a hablar ahora de Ubisoft y del tiempo que pasaste allí. Cuéntame, ¿cuáles fueron esos proyectos que desarrollaste o que tuviste que desarrollar mientras estabas en la compañía? Porque 11 años no es poco tiempo. Sí, respecto a Ubisoft, trabajé en cuatro sectores diferentes durante los 11 años que pasé allí. Antes de unirme a Ubisoft, trabajé durante 15 años en el MMORPG. Después Ubisoft me contrató para ayudar en la transición de los juegos offline, orientados al comercio minorista y single player, a juegos online y dirigidos a los jugadores. Por ende, mis raíces se remontan al MMO, MMO Hardcore. Empecé con Imaging, que es la marca Wii U para gemelos en general. Estábamos desarrollando un MMO, pero más como un proyecto en RNG para ver en términos de hosting, de monetización, anti-cheat, cómo construir una monetización justa, cómo ayudar a la comunidad. Todas esas cosas que se necesitan como empresa para crecer y para hacer juegos multijugadoros y online. Luego pasé a supervisar nuestro porfolio de juegos free to play justo cuando estábamos desarrollando juegos basados en web y gratuitos como Anonline, Mighty Quest, para Epic Loots. Muchos juegos en los que Ubisoft amplió considerablemente su experiencia con juegos online. Posteriormente creamos un equipo llamado Game of Services Team, cuyo objetivo era aumentar aún más la experiencia de la empresa con videojuegos online. Así que nuestros primeros bebés fueron The Crew, Rainbow Six Siege, Dead Vision, Ghost Recon, Wildlands, Steep y Assassin's Creed. Entiendo que ese fue el momento en el que cambiaste y dejaste de pensar como un desarrollador independiente, por así decirlo, para pasar a pensar como una empresa y así decidir qué debíais desarrollar para los jugadores. Entiendo que ese fue el cambio. Claro, la cosa es que lo que he hecho en Ubisoft y lo que estamos haciendo ahora mismo en Focus es siempre centrarnos en el jugador. Es decir, de nuevo para los premios, la primera audiencia para nosotros siempre son los jugadores. Es por eso que mientras diseñamos juegos, producimos juegos, publicamos juegos, eso es siempre lo primero que intentamos decidir. Qué está bien, qué quieren los jugadores, qué puede sorprenderlos, qué les puede hacer llorar, asustarse, amar, etc. Tratamos de encontrar gemas ocultas, así como juegos geniales y únicos para fomentar ese nivel de emociones. Los videojuegos requieren pensar, evocan emociones, son muchas cosas diferentes y nosotros nos enfocamos en los jugadores ante todo. Y de los proyectos que has mencionado, los que desarrollaste mientras estabas en Ubisoft, ¿cuál fue el que más te enseñó? Y que a día de hoy miras hacia atrás y piensas, hoy en día no sería quien soy si no hubiese desarrollado este proyecto. Rainbow Six Siege. ¿Por qué? Porque tuvo un comienzo muy difícil. Los primeros meses tras el lanzamiento fueron duros y creo que con Rainbow Six Siege, el equipo de Ubisoft en Montreal, les demostró a los jugadores que puedes tener un comienzo muy difícil con malas críticas, etc. Y mientras trabajes y escuchas a tus jugadores, puedes cambiar y finalmente ser un juego acogido y aceptado por los jugadores. Y eso fue un trabajo muy duro en ese momento. Pero la recompensa fue pasar de un juego no muy apreciado a más de 80 millones de jugadores que lo disfrutan ahora. Así que es todo un logro. Y por supuesto, no estaba solo, pero estaba muy involucrado en conseguir ese objetivo. Y creo que eso fue un juego muy duro. Así que... sí. Sí, y nuevamente, al principio del desarrollo, el equipo de No Man's Sky era un equipo pequeño, desarrolladores independientes, y es por eso que es muy importante que los editores, las empresas AAA, las empresas AA, siempre escuchen, por supuesto, a los jugadores, pero siempre estén al tanto de lo que sucede en la escena de los juegos independientes. Porque tenemos mucho que aprender de los desarrolladores de juegos independientes y tenemos mucho que aportar como editores. Eso es el mejor vínculo posible, pero siempre hay alguna lección que aprender y No Man's Sky fue una gran lección para todos en la industria. Más allá de lo que nos acabas de comentar sobre el tema de escuchar a los jugadores, ¿qué fue eso que aprendiste desde que estuviste en Ubisoft que usarías como consejo para los nuevos desarrolladores sobre cómo desarrollar como tal sus juegos? Creo que no existe la receta perfecta. No hay nada que ilumine a todos y que establezca cómo debe hacerse. Pero los pilares principales serían mantener tus principios, es decir, no cambiar tus principios según una única revisión de un equipo, un único artículo de prensa, alguien que conoces y te cuenta. Así que sigue siendo creativo y mantén tus principios mientras escuchas a los jugadores. Ese es un equilibrio que hay que encontrar porque no tienes que escuchar todo lo que dicen de los jugadores, principalmente porque hay numerosos reviews y algunas reviews se realizan rápidamente y otras son más detalladas, etc. Por lo tanto, necesitas ambos para mantener tus principios mientras escuchas a los jugadores y escuchas a la industria. La industria es bastante menévola y amigable entre sí, incluso entre editores y entre desarrolladores. Todos queremos que el otro tenga éxito. Por ende, tu consejo sería que la gente escuche a los jugadores y a otros desarrolladores, pero que sean críticos con lo que dicen. Correcto. Y también una cosa muy importante es estar en constante aprendizaje. No porque lleves un año 5, 10 o 25, puedes pensar que sabes todo y que puedes relajarte. Es por eso que siempre es importante asistir a eventos como este, Big Conferences Bilbao, leer artículos, escuchar podcast, ver vídeos sobre las novedades de la industria. De esta manera no estarás desactualizado y seguirás en contacto con la industria, especialmente porque la línea de tiempo de desarrollo puede ser muy larga, dos años, tres años, en ocasiones siete, ocho años. Deberás estar constantemente al tanto de lo que se hace en la industria porque tu juego, tu producto puede ser viejos incluso antes de su lanzamiento. Respecto a la industria, estoy totalmente de acuerdo contigo en que la industria de los videojuegos cambia constantemente y a una velocidad inimaginable. Por ende, sí, tienes que mantenerte actualizado. Si hablamos, por otro lado, de la charla que vas a dar mañana con Christopher, Julia y Johan, dime, ¿cuál es tu visión al respecto al último año? Porque en este último año se han comprado muchas empresas de pequeño e intermedio tamaño por empresas enormes. Supongo que estarás al corriente, tenemos Activision Blizzard y Embracer, entre otros, Microsoft comprando una barbaridad de empresas. ¿Qué opinas al respecto? En primer lugar, creo que no todas las adquisiciones se llevan a cabo usando las mismas estrategias. No se hacen por las mismas razones. Algunas las realizan miembros estratégicos de la industria como Microsoft, Tencent o NetEase. Otras las llevan a cabo para adquirir IPs, otras se realizan para expandir un mercado local, en China, por ejemplo, y moverse hacia el oeste. Es por eso que todas estas adquisiciones, aunque parezcan acumularse, tienen diferentes razones detrás de ellas. Lo positivo de esto es que a veces ayuda a los estudios a crecer y expandirse. Estudios exitosos como, por ejemplo, Shiro y Francia, desarrollados de NotGard, que fueron comprados por una empresa no tan conocida. El estudio ha tenido éxito durante más de 10 años y todos esperan lo que con nuevos medios, nuevos medios financieros, puedan lograr a continuación. Y eso es lo positivo, la preocupación que podríamos tener sobre la concentración, porque soy un fanático de los juegos de rol, así que adoro Obsidian, adoro InXile, adoro Bethesda también. Y al teneros todos en el mismo grupo, ¿van a seguir siendo diferentes los próximos años? Eso espero. Y, por ejemplo, Pentiment de Obsidian es un juego muy diferente y no es algo que esperarías de un estudio perteneciente a una gran empresa. Así que tienes miedo de que las grandes empresas como Microsoft puedan comprar lo que quieren y adaptarlo como quieran y que esas empresas ya no tengan sus ideales y sus principios. Microsoft es una empresa distinta porque tiene una plataforma, tiene un modelo de negocio, por lo que siempre son una parte activa de la industria, conocen la industria y demás. Por ende, no diría que Microsoft no supone un riesgo, pero al menos sabemos que los referentes de la industria son un buen aliado. Es más, ¿cuánta concentración puede ser una farsa? Mucho, sí, claro. ¿Crees que esto puede terminar en algo similar a la guerra de consolas? Porque sí que es verdad que en la industria de las consolas hay tres grandes nombres, que son, en este caso, Nintendo, Sony y Microsoft. Y estando la industria de videojuegos para PC tan dividida con todas esas empresas, las compañías independientes, también, etcétera, es posible que si todos se acumulan en una sola empresa, eso fuese negativo para la industria. Bueno, bueno, en cada generación de consolas hay un ganador que se decide por la cantidad de ventas y no es siempre el mismo, así que si en una generación el ganador es, por ejemplo, Sony, en la siguiente será Microsoft y así sucesivamente. Pero cada uno aporta algo nuevo al plantel. Sony trajo un montón de IPs y exclusivas increíbles que ahora se están expandiendo y se pueden expandir a PC y también series, películas basadas en historias de videojuegos. Microsoft, por su parte, está haciendo algo parecido, ya que el Game Pass visibiliza juegos independientes como Stray, por ejemplo, un juego increíble con una representación única de los gatos, por lo que ninguna empresa actúa erróneamente. Todos traen preocupaciones, pero también innovación. Lo que sí que ha ocurrido en los últimos 25 años es algo en lo que todos estamos de acuerdo, es que la innovación provino primero de PC, porque es más fácil. Cada vez de desarrollador, y especialmente ahora con Steam, pueden publicar un juego, lo cual es otro problema porque al final afecta a la visibilidad que los desarrolladores pueden obtener. Un grupo de estudiantes puede publicar y tener derecho a hacerlo, y es genial para ellos, pero pueden publicar el juego en la plataforma en dos minutos, pero será uno más de la ingente cantidad de juegos publicados. Hay novelas visuales, hay productos tecnológicos, hay pequeñas series de televisión, hay muchos equipos individuales, por lo que luchar por la visibilidad de cara a los jugadores puede ser bastante difícil para los desarrolladores en una plataforma como Steam. Aún así, la plataforma de PC ha traído nuevos modelos de negocio, free-to-play, suscripciones, monetización justa, prácticas que también han sido implementadas por las grandes empresas de la industria. Así que sí, es una industria que depende mucho de las sinergias y de la simbiosis, y de que todos aprendan unos de otros. Por otro lado, también es posible que si alguna empresa tiene una buena idea, como por ejemplo Xbox con su Game Pass, tal vez otra empresa tenga que copiarla para estar más cerca de los jugadores. Y en ese caso siempre hay un beneficio para los jugadores, que en este caso es, por ejemplo, Playstation trayendo sus juegos a PC. La única gran preocupación que tengo es sobre la percepción de los jugadores de que los juegos son gratuitos. Es realmente genial, y especialmente a los jugadores con diferente capacidad adquisitiva, poder jugar juegos nuevos, por lo que los jugadores de diferentes regiones más necesitadas, como Latinoamérica, África, Sudeste Asiático, pueden obtener nuevos juegos. Lo cual es genial, pero al mismo tiempo una preocupación, porque las personas que desarrollan esos juegos necesitan tener un salario, vivir, etc. Y eso tiene un coste. ¿Y quién está cubriendo ese coste? Exactamente. Y es como si vas al supermercado o vas al cine. Estás pagando por algo y esperas tener algo a cambio. Si estás acostumbrado a no pagar, significa que cuando los desarrolladores o editores acudan a ti sin un pase de suscripción y te digan este juego es magnífico, cuesta 30, 40 o 50 euros, los jugadores pueden estar tan acostumbrados a no pagar que nadie va a comprar juegos que no estén en un pase de suscripción. Eso puede significar que en un futuro los jugadores no valoren la creatividad y la originalidad. Hemos hablado de triple A's, de grandes empresas, pero cuéntame, ¿qué esperas del desarrollo de la industria de juegos independientes en los próximos, por decir algo, 10 años? Bueno, ya está cambiando bastante. Primero, de nuevo, por la forma en la que se hacían los videojuegos independientes anteriormente. Ello significaba mucho trabajo en lo remunerado, condiciones duras, etc. Y dado que los juegos independientes han tenido mucho éxito en la atracción y la visibilidad, lo cual es realmente genial, ahora los desarrolladores finalmente se les paga justamente, con mejores condiciones de trabajo, etc. Pero, por supuesto, significa que la apuesta es más alta ahora. Por eso, es muy importante que los jugadores tengan en cuenta que los juegos no son gratuitos. Y sobre todo, las grandes empresas siempre encontrarán la forma de que sus juegos estén en Game Pass o en otros sistemas de suscripción. El actual beneficia a los juegos independientes, lo cual es genial, pero el día que cualquiera de los pases de suscripción se detenga, los estudios independientes podrían verse afectados por ello. Ese es uno de los riesgos. Y en segundo lugar, la innovación sigue viniendo muy habitualmente de estudios independientes, con menos riesgo financiero, ya que no son empresas que cotizan en bolsa, etc. A fin de cuentas, son estudios que pueden tomar riesgos, y si el juego va bien, mejor para ellos, pero si no es así, no pierden nada. Correcto. A fin de cuentas, hay mucha creatividad e innovación que aún proviene de desarrolladores de juegos independientes. Cabe también comentar que hace algunos años, digamos hace 5 ó 8 años, la industria del juego independiente era vista como esa gente que publica juegos en dispositivos móviles, y eso era todo. Hoy en día, en cambio, hay mucha gente desarrollando juegos realmente geniales, y que están creciendo a un ritmo exponencial por un juego exitoso, lo cual también genera competencia porque realmente hay muchos, muchos estudios. Sí, hay muchos estudios. Algunos están creciendo, y puede que contraten desarrolladores talentosos, y así dejar de ser independientes. Otros quieren seguir siendo independientes. A fin de cuentas, es un increíble grupo lleno de talento, de creatividad y de innovación. Y para terminar la entrevista, quiero que nos cuentes qué consejo le darías a alguien que quiere entrar en la industria de los videojuegos como desarrollador, pero que tiene miedo de hacerlo. Lo primero es jugar videojuegos. De una manera razonable, por supuesto, mientras sigas teniendo una vida, porque tener una vida es muy importante. Te da pensamientos, te da ideas, te da referencias, etc. Aparte de la vida social. Y la vida social también es muy importante para entrar en la industria de los videojuegos. Pero jugar juegos para benchmarks, para tener referencias, etc. es muy importante. Saber que es Battle Brothers, que se está presentando además ahora mientras hablamos, saber que es Factorio, además de juegos como The Last of Us o Red Dead Redemption, para así tener un abanico de referencias culturales. Ese es un requisito previo para entrar en la industria, saber de qué trata y cuán rica y diversa puede ser. El networking es realmente importante mediante la asistencia a eventos, ya sean eventos locales, en tu ciudad, en tu región, donde seguramente se celebrará algún evento local. Y mantenerse constantemente en formación. Viendo vídeos de YouTube, revisar charlas de desarrolladores de juegos en Twitch, y seguir a gente en Twitter o en la red social que sea, y ver lo que están diciendo, lo que están compartiendo, etc. Tienes que estar abierto a nuevas ideas mientras mantienes tus principios, llevas a cabo networking y expandes tu cultura de videojuegos. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Esperamos verte pronto. Muchas gracias. Adiós.